¿Qué es el tratamiento de sudoración? Este tratamiento se realiza con toxina botulínica, con botox, igual que el que realizamos para las arrugas de la frente, pero en esas zonas donde haya un exceso de sudoración. Puede ser en axilas, puede ser en manos, puede ser en pies. Lo que hace el botox es realmente controlar las glándulas que segregan este sudor. Conseguimos de alguna manera relajarlas para que dejen de expulsar sudor, de expulsar líquido. En los pacientes que tienen una hiperhidrosis o un exceso de sudoración, estas glándulas son hiperactivas y lo que están haciendo es todo el día expulsando líquido por un defecto de fabricación, por así decirlo. Entonces, con el botox lo que vamos a conseguir es que estas glándulas se frenen, que dejen de exprimirse para ir expulsando sudor. El tratamiento es extremadamente efectivo. El único problema que tiene es que, como ya sabemos, el botox tiene una duración limitada. Esta duración para este tratamiento es de unos cuatro meses. A los cuatro meses las glándulas vuelven a fabricar sudor y vuelven a expulsarlo con la misma intensidad que antes. Por lo tanto, es un tratamiento que hay que repetir cada cuatro meses. En los casos más leves, son pacientes que muchas veces solo con pinchar este tratamiento justo antes del verano ya tienen suficiente, porque el resto del año no tienen tanto problema. En los casos que realmente es grave, que es una hiperhidrosis grave, es un tratamiento que hay que ir repitiendo cada cuatro meses. Este tratamiento, por ejemplo, en las manos, lo que hacemos es pinchar en la palma de la mano, en la zona de exceso de sudoración. Se tiene que evaluar dónde tenemos un exceso de sudoración, marcamos una serie de puntos y ahí es donde pinchamos las dosis de botox. Lo mismo en las dos manos, lo mismo en los pies o lo mismo en la axila. El tratamiento con botox es muy interesante para este tipo de pacientes porque las alternativas que tenemos para la hiperhidrosis son alternativas realmente bastante cruentas. Son intervenciones quirúrgicas que lo que consiste es en eliminar determinados nervios o en coagular estos nervios para que no funcionen correctamente. Nervios del sistema nervioso autónomo, que son los que controlan estas reacciones como la sudoración. Y realmente son intervenciones que, aunque no son cirugía mayor, son cirugías un poquito ya cruentas. Con lo cual, un tratamiento tan simple como es el de realizar unos pinchazos en las manos o en los pies, nos puede evitar llegar a necesitar este tipo de tratamientos en quirófano, mucho más complejos y que no están exentos de complicaciones. A los casos más graves, yo sí que recomiendo pasar por quirófano y realmente tener una solución definitiva que no te obligue a estar pasando por un tratamiento como este cada cuatro meses. Pero para los casos, digamos, más habituales, sin duda el tratamiento con botox es el mejor tratamiento que podemos ofrecer a nuestros pacientes, tanto a nivel de seguridad, como a nivel de sencillez del procedimiento, como a nivel de efectividad. Gracias. 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 Gracias.